Amigos, invitados especiales, vivientes, condicionarios y condicionarias. En este día aniversario, 136 de Partido Colorado, habla para todos ustedes. En el final secretario político de la Junta de los Miembros de los Partidos Colorado, el invitado de la salvencia, el equipo nacional de todos ustedes. ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva el Partido Colorado! Gracias queridos compañeros ¡Viva el partido preparado! ¡Viva San Lorenzo! Muchas gracias